Para presentar a nuestro invitado, un invitado muy especial, ¿eh? Tenemos hoy al presidente de la Real Federación Española del Piraguismo, Javier Hernández. Compites contra gente que llega a tener 5 años más que tú, pues yo desde los 7 a los 10, 11, no gané ninguna competición. ¿Qué aprendizaje te llevaste del piraguismo? Los Juegos Olímpicos los gana el que está en mejor momento psicológico para competir en los Juegos Olímpicos. Y nadie te va a regalar nada. ¿Te has sufrido alguna vez? En vez de hacer la salida a 110 pulsaciones, pues estás saliendo a 140. Y soy presidente por deuda. Considero que tengo una deuda con mi deporte porque si yo no hubiera hecho piraguismo, no hubiera tenido ni la calidad de vida que tengo, ni los amigos que tengo. Digamos que el piraguismo te ha cambiado la vida. A mí el piraguismo me ha cambiado la vida. Vas a ser el objetivo de toda España. Yo entré para ser justos, para que haya piraguismo en todos los lugares de España. Bienvenido a Mentes de Hierro. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio, en una ubicación muy diferente. Así que vamos a presentar a nuestro invitado. Un invitado muy especial. Tenemos hoy al presidente de la Real Federación Española de Piraguismo, Javier Hernández. Un placer. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos a tu casa, la verdad. Nada, ya solamente con el título de Mentes de Hierro ya es imposible que alguien deportista o exdeportista, en mi caso, no aceptemos esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Así que nada, Javier, vamos a ir un poquito con los inicios. Queremos saber cómo fueron tus inicios en el deporte. ¿Tu primer contacto fue con el piraguismo o qué empezaste haciendo? Empezé haciendo muchos deportes porque yo creo que también cuando eres deportista vienes de una serie de sucesos que van marcando a tu familia, a tus padres, a tu alrededor que dicen este chaval es hiperactivo, hay que meterlo en el deporte. Entonces, hacia ciclismo, hacia natación, hacia tenis, hacia piraguismo, hacia fútbol, hacia de todo, de todo, de todo. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo vengo de un pueblo que se llama Riondas, que es donde se hace la salida del descenso internacional del Seiya, y es muy cultural, muy típico que todos los niños de ahí pasemos por el piraguismo. Entonces, al final, como yo creo que como en casi todos los deportes, es una selección natural. Te vas metiendo en los deportes, si ganas, pues sigues, y te vas motivando, y te vas motivando con ese deporte, y vas cogiendo la técnica y los parámetros que te van dando alrededor, todos los inputs de toda la gente alrededor que te van dando de ese deporte, de lo bueno que era no sé quién, de que conocen a un campeón. Y al final, todo eso va haciendo que te metas en una burbuja deportiva que la enfocas en los deportes que más te van diferenciando del resto de la gente. Por ejemplo, yo hice fútbol, hice piraguismo hasta los 17 años, hasta los 15 años, perdón, a los 15 años ya decidí que quería entrar en un centro de tecnificación deportiva de piraguismo, y entonces dejar el fútbol un poco más de lado. Pero fui compatibilizando casi todo tipo de deportes. Pero es un tema de hiperactividad. De que tenías que hacer algo, ¿no? Es que saca la energía, sí. Pero toda la gente que estaba conmigo alrededor es que los aburría. Es que iban a casa muertos y yo seguía con ganas de hacer cosas. Entonces, al final, para canalizarlo un poco, me meten en todo tipo de deportes. Mi familia, además, mi padre era muy deportista, entonces me va metiendo en todos los deportes, y ahí es donde ya me encuentro a gusto. Y luego, en el piraguismo, porque tú luego te hiciste profesional, ¿no? ¿Cómo fue ese recorrido hasta hacerte profesional? ¿Cuál fue tu camino? Pues es un poco lo que os decía ahora al principio, ¿no? Que vas haciendo competiciones, y en esas competiciones, pues, bueno, vas cogiendo motivación. También es verdad que hay que incidir mucho, y sobre todo en este tipo de entrevistas, en que la educación familiar es básica. O sea, yo, por ejemplo, es cierto que la motivación te la van dando los resultados, pero yo también es cierto que en piraguismo empecé muy joven, empecé con 7 años. Desde los 7 hasta los 12, eres categoría alevín. Ahora ya tienes pre-Benjamín, mini-Benjamín, Benjamín, no sé cuántos Benjamines hay, pero antes no, antes era alevín, categoría alevín. Con lo cual, desde los 7 a los 12 años, compites contra gente que llega a tener 5 años más que tú con el nivel de desarrollo que tienes a esas edades, con lo que se nota la diferencia. Con lo cual, pues yo desde los 7 a los 10, 11, no gané ni una competición. Era penúltimo, ante penúltimo, último, penúltimo, ante penúltimo. Entonces, claro, bueno, es tu familia la que te dice, venga, sigue, insiste, sigue entrenando, sigue compitiendo, sigue haciéndolo, nunca lo dejes. Tú dedícate a entrenar todos los días un poquito y a hacer todos los días un poco de actividad. Entonces, son los que te van animando. Y luego ya, pues sí que es verdad que cuando empiezas a tener un poco más de conciencia, empiezas a ganar, ya te vas motivando tú solo, ¿no? Pero llega un punto en el que es educacional. Educacional. Yo tengo una, tenemos una frase escrita en mi casa que me puso mi padre desde pequeño, en la pared de mi cuarto, que era el que resiste, gana. Muy bueno. Yo toda mi vida me he dedicado a hacer una cosa y hasta que no la acabo, no parar de luchar por ella. Entonces, bueno, me ha marcado un poquito desde pequeño, así que me ha marcado esa dinámica, esa frase y esa forma de actuar. Pues es muy importante. Nosotros defendemos mucho eso aquí también, el tema del desarrollo constante y el perseguir sueños también. Exacto, es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo, exacto, justo. Pero genial. ¿Qué es lo que más te enamoró del piragüismo? El piragüismo es que tienes, lo primero, contacto con la naturaleza. Hacer un deporte y estás en contacto con la naturaleza, pues al final es muy efímero y es muy recurrente a la hora de hablar de un deporte. Pero es cierto, no es lo mismo estar en un pabellón entrenando por el verano a 35 grados que estar metido encima de una piragua viendo paisajes diferentes todos los días o bajando un río o dando vueltas a un pantano. Esa sensación de deslizamiento que te la puede provocar a lo mejor el esquí, que te subes en los esquís y dices ¡Qué maravilla! ¿Cómo deslizo? Bueno, pues súbete en una piragua. Que encima vas a deslizar, pero vas a deslizar con un punto de apoyo, con la inercia de tu cuerpo, con una fuerza que vas generando en función de una técnica que te van enseñando y al final estás deslizando por encima del agua que puedes ir incluso a 24 o 25 por hora y estás haciéndolo con tus recursos físicos, con una técnica determinada y encima al aire libre. Con lo cual es algo que engancha cuando lo practicas. Y luego cuando, bueno, justo ahora que has comentado el tema de la familia, ¿tú has visto ese patrón en los deportistas exitosos? Es decir, que tienen un buen entorno familiar o es algunos casos. ¿Tú crees que es fundamental ese buen entorno familiar en que un deportista llega a tener éxito o no? A ver, para ser deportista de alto nivel no hay parámetros básicos ni rigurosos. Tú puedes ser mejor deportista del mundo con una familia estructurada, con una educación perfecta, con una calidad de vida media y que nunca has tenido problemas en tu vida y puedes ser el mejor del mundo viniendo de una familia desestructurada, que no te ha educado nadie y nada y que sin embargo has tenido una serie de circunstancias casuísticas que te ha hecho que llegues a ese momento igual de preparado que el que ha tenido la otra educación. ¿Qué es la diferencia donde está? La diferencia está en el tipo de persona. ¿En qué persona ha conseguido llegar a ese momento determinado pero teniendo interiorizados unos valores que le han ido formando durante toda su vida? Pues valores familiares, valores del respeto, valores de la constancia, valores de la superación, valores del juego limpio, valores de saber valorar las oportunidades que has tenido, no crecer con una animadversión y con una rabia y con una inseguridad de decir es que a mí me ha pasado todo esto y quiero salir a comer a la que no. Es decir, yo tengo unos momentos dulces en mi vida, en mi carrera deportiva, que tengo que aprovechar, que tengo que valorar y que tengo que disfrutar. Puedes llegar a los dos sitios pero con la educación lo que te va a ir haciendo es que te va a ir formando como persona y que entonces cuando acabes tu carrera deportiva pues seas consciente de lo privilegiado que has sido, tengas ese punto de felicidad por el agradecimiento que le das a esta formación, a tu deporte. Por ejemplo en mi caso ahora mismo pues soy presidente de la Federación Española y soy presidente por deuda. O sea, yo considero que tengo una deuda con mi deporte porque si yo no hubiera hecho piragüismo y el piragüismo no me hubiera colocado en la situación que me colocó pues no hubiera tenido ni la calidad de vida que tengo ni los amigos que tengo ni hubiera conocido el mundo que conocí que viajamos por todo el mundo. Entonces yo estoy en deuda y yo entro aquí para intentar dar las mejores o mayores oportunidades y los medios a esos deportistas que vienen por detrás para que se puedan desarrollar al 100% y acabe más gente en la misma situación que estoy yo diciendo que agradecido estoy, que afortunado he sido, que maravilloso es nuestro deporte, esto se lo voy a enseñar al que viene por detrás. Y así conseguimos mejorar la sociedad. Entonces esta educación es la que te ayuda a luego ir canalizándolo para ayudar a la sociedad. Digamos que el piragüismo te ha cambiado la vida realmente, ¿no? A mí el piragüismo me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque te da una serie de oportunidades y te da una educación que parece que no, pero tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene este deporte en la sociedad. O sea, el deporte no solamente es el deporte de los campeones, es el deporte de los que imitan a los campeones, es el deporte de los que imitan a los que imitan a los campeones, y es el deporte de los que arrancan desde pequeños y tienen unos referentes. Todos estos niños que desde pequeños no están en la calle, no están con una dinámica de malos hábitos, de alcohol, de drogas, de problemas, es porque están haciendo un deporte, es porque están siguiendo los valores del deporte, de ese primer entrenador que te enseña a respetar, de ese club que te enseña a convivir, a compartir y demás. Ahí está la clave del deporte, no solamente los cuatro que hemos sido top, a nivel mundial. No, el deporte engloba muchísima más gente que practica el deporte y que está ayudando a prevenir problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas de todo tipo, que con el deporte ayudamos a hacer mejor la sociedad. Y luego, a nivel económico, el deporte lo que ayuda es a no gastar tanto dinero en sanidad. Exactamente. No tienes que ir a solucionar el problema. Con prevenirlo ya te vale. ¿Cómo lo previenes? Metiendo cada vez a más gente a hacer deporte. Exacto. Y aparte de estos valores que comentas tú, ¿qué aprendizaje te llevaste del piraguismo? ¿Cuál dirías que fue tu mayor aprendizaje a raíz de esa época como deportista? El mayor aprendizaje que yo he vivido y el que yo intento enseñar a los demás es que la felicidad no está en la consecución del objetivo, sino está en el camino hacia la consecución del objetivo. O sea, mi felicidad es que... O yo valoro ahora mismo, a día de hoy, valoro que la felicidad es una hucha que vas cargando y que no vale con meterle 100 euros el día que ganas el campeonato del mundo, sino que tienes que ir metiéndole un euro todos los días, todos los días, todos los días, y al final de tu carrera deportiva de 20 años metiéndole un euro todos los días, pues calcula el dinero que tienes. No son puntos de felicidad, sino es que con ese objetivo, con constancia, esa pasión, esa actitud y demás, te va dando un punto de felicidad que en otros ámbitos de la vida, en otras áreas sería la fe. Esa fe que te hace moverte, pues aquí lo mismo es este punto de motivación que te da los objetivos y que vas peleando día a día, día a día, día a día, y que te reporta satisfacción de llegar a casa muerto, pero satisfecho, pero llegas satisfecho. No llegas a casa con problemas de cabeza, no llegas a tu lado, no llegas en depresión, no llegas en ansiedad. No, llegas a casa satisfecho y dices, estoy muerto, es que no puedo ni levantar los brazos. Sí, es verdad, pero que estás satisfecho. Sí, y te vas a la cama y duermes, y el día siguiente otra vez arriba. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo que cumplir. Entonces el piragüismo me ha enseñado a que no todo son consecución de objetivos. No es tener, sino al final es el día a día, es una dinámica lo que te da la felicidad. Y esa disciplina también, ¿no? Claro, esta disciplina, que al final la disciplina es cierto que viene acompañada siempre del compromiso de la motivación. Tú ya estás muy motivado, pero esa motivación te hace pensar en ese objetivo que lo que te va dando todos los días es la disciplina. Es decir, bueno, pues hoy, mira, no tengo mucha gana de ir a entrenar, no estoy tan motivado para ir a entrenar, pero sin embargo lo voy a hacer. Y lo haces y vaya, hombre, resulta que llegas a casa a última hora satisfecho, contentísimo, diciendo, hoy que no tenía ninguna gana de ir, he conseguido hacer unas series en piragua en las que he podido ir a 70 paladas y aquí a 14 kilómetros por hora. ¡Jolín! Hacía tiempo que no podía ir yo con ese margen de deslizamiento por palada. Y llegas a casa satisfecho. Y dices tú, si no llego a haber tenido esa disciplina, ya me quedo en casa. Me amargo por no entrenar, no hago el entrenamiento, y me siento mal. Y ibas ahí dándole vueltas ahí a la cabeza, sí, sí. ¿Y qué significaba el piragüismo para ti? Porque al final es verdad que no todos los días vamos a tener motivación y tienes que recordarte a ti mismo por qué empezaste. Entonces, ¿qué es lo que te movía a ti? ¿Cuál era tu motor para ir todos los días a entrenar? ¿Esos días de bajón que no te apetece nada que dices, buf, me quedaba en casa? Y la educación. La educación, la disciplina con la que me educaron en casa, que es que si tú te comprometes algo hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El que resiste, gana. Entonces, tú tienes que plantearte un objetivo y hay que pelearlo, pase lo que pase. O sea, yo sí me he caracterizado, mi pandilla de amigos en mi grupo de entrenamiento en la selección española era porque si hay que hacer un entrenamiento, se hace. Llueva, nieve, diluvie, me duele una pierna, una oreja o la cabeza. Eso ya iremos luego al físico, ya nos verá el médico o incluso, bueno, te puede decir el médico que no puedes entrenar porque no te lo recomienda. Pero si tú puedes entrenar, si tú tienes la capacidad, si no estás malo, o sea, vete y lo haces, punto, no hay más. O sea, hay días que te levantas por la mañana, abres la persiana y ves el termómetro y ves que hay menos 5 grados, que está empezando a granizar y hay viento. Esto lo voy a pasar mal en el agua. O sea, vas y lo haces. Y punto, no hay más. Es que no hay discusión. En mi cabeza, nunca tuve la opción de no hacerlo. Ahora ya, por ejemplo, si me doy cuenta de cómo era antes, porque yo ahora no tengo un objetivo deportivo, y hay días que tengo que ir a entrenar que digo, va, hoy en vez de ir al agua, me voy al gimnasio. Eso jamás, nunca, jamás en mi vida me lo hubiera planteado. Yo tengo que hacer media hora de carrera, tengo que hacer una hora de gimnasio, y tengo que hacer dos horas de agua, y se hacen y punto. No me excusas. O sea, vamos, no me excusas ninguna. O sea, es que lo que hay que hacer es que no, nunca concebí el, va, hoy no voy. Hoy no voy, no, hombre. Ni de coña, no, no. Ni de coña. No, no, hay compromiso y compromiso. Me voy a cortar una pierna que yo voy. Hay compromiso y se hace. Y a nivel profesional, Javi, ¿cuáles han sido tus mayores logros? Para que la gente también los conozca. Pues mis mayores logros a nivel profesional han sido el llegar al equipo nacional y estar en el equipo nacional 18 años. Yo creo que es muy importante llegar y muy meritorio llegar, pero mantenerse durante 18 años en el equipo nacional, siendo uno de los cabezas visibles del equipo nacional, pues yo creo que merece más reconocimiento por la disciplina y la constancia, el cuidarse, llevar unos buenos hábitos de vida, saludables y demás, que por haber tenido ese beneficio genético que de repente llegas y ganas, pues porque eres único, porque te ha tocado. Lo que hablábamos antes. Entonces yo valoro un poquito más el haber estado ahí porque eres una persona muy disciplinada. Es cierto que cuando llegas a la élite del todo, del todo, del todo, ya siento decir esto porque al final socialmente no está muy bien considerado lo que voy a decir ahora mismo, pero ya tienes que tener algo más. Tienes que tener constancia, superación, sacrificio, ser un máquina, hay buena persona, hay valores y lo que tú quieras, pero hay un punto que te tiene que tocar la varita y eso lo tienen cuatro contados en España. Que eso llega a ese momento más importante de tu vida, sacas lo mejor que tienes dentro y eres capaz de imponerte a todo el mundo. Eso hay cuatro. Entonces tú puedes llegar a ser un top mundial, muy bien, como he sido yo, pero para llegar a ser el número uno, ahí hace falta un puntín y es un puntín pues de cabeza, de genética, de lo que tú quieras, pero eso ya no se trabaja. O sea, el ser el número uno ya no se trabaja. Trabajas hasta llegar a la primera línea de los mejores del mundo, pero el ser el número uno, eso ya... Dirías que eso es lo que diferencia realmente a un deportista, digamos, más normalito que un portento. Vosotros, para tener ahora mismo una explicación más populista, más popular, vosotros tener en cuenta a Messi, por ejemplo, y os pongo el fútbol porque solamente en fútbol hay un millón de fichas en España, con lo cual imaginaros a nivel mundial puede haber mil millones de personas practicando el fútbol. Hay muchísima gente que entrena como Messi, que come como Messi, que se sacrifica como Messi, pero tiene ese punto especial que no te lo va a dar ni la constancia, ni el sacrificio, ni la superación, ni la buena alimentación, ni te lo va a dar nada. Es un punto que te ha tocado, ¿por qué? Porque es que la coordinación que te ha tocado en ese momento es fabulosa. Ha sido una mezcla genética entre lo que te aportó tu padre, lo que te aportó tu madre, tus abuelos, esta mezcla genética, más luego se junta con que estaba en el momento justo de nacer en un sitio donde había un entrenador que los primeros años de vida lo supo motivar, que jugaba contra una gente que le pudo ganar y no lo desmotivó, porque si de lo mejor nace Messi en Rosario, pero al lado nace Cristiano Ronaldo, que se desarrolla más rápido que él y que no le dejas ganar ningún partido, pues ese niño al final dice yo lo dejo. Bueno, pues se dan una serie de circunstancias que le ha tocado y te ha tocado. Nosotros tenemos un deportista que se llama Saul Cravioto quien te ha tocado por la varita, pero claro, es que te coge 110 kilos y te hace una repetición en pectoral a velocidad de 1,2. Es imposible, es un pistón. Tienes una fibra que claro, es increíble. Entonces, bueno, son cosas que por mucho que entrenes, por mucho que hagas, sí, pero hay que estar tocado. Claro. Y aparte de esta genética física, tú que has trabajado con muchos campeones, a nivel de mentalidad, ¿qué características ves en común entre los campeones a nivel de mentalidad, a nivel de mindset? ¿Qué es lo que has observado tú? La diferencia está en la estrategia que cada deportista tiene para poder competir. Algunos necesitan estar alegres, divertidos, no pensar en ello. ¿Por qué? Porque si piensas en ello, te cargas de una intensidad muy alta, te presionas mucho y cuando te presionas mucho, pues en vez de hacer la salida en el campeonato de España a 110 pulsaciones, que es como lo hace siempre, pues está saliendo ya a 140. Y hay 30 pulsaciones en las que tu cuerpo ya no está actuando exactamente igual que ha actuado cuando entrenas. Y tú al final casi siempre compites como entrenas. Con lo cual, hay que saber gestionar eso. Hay otra gente que su punto de motivación es devaluarse completamente, es pensar que todo el mundo está en contra de ellos, que todo el mundo lo quiere fastidiar, que la gente lo hace de menos, se viene abajo, se viene abajo, se viene abajo y cuando está abajo dice yo ya no tengo nada que perder y ahora os vais a enterar. Y sale la competición y demuestra como si alguien realmente lo hubiera estado perjudicando durante mucho tiempo y sale a demostrar. Y luego le preguntas y dices tú, pues nadie te ha hecho nada. Si te tratas mejor que nadie. Esto además hay un, en el documental de Michael Johnson, el último baile, hay una final, no me acuerdo contra qué equipo es, y entonces Michael Jordan sale a la final y de repente el tío cada vez que mete una canasta va al entrenador del otro equipo y le hace así como diciendo ¡ay, fastídiate y tal! Y entonces claro, cuando acaba el partido le preguntan al entrenador ¿pero a ti te ha pasado algo con Jordan? Y dice no, yo nunca en la vida y entonces dice no, no, es que Jordan dice que ayer os cruzasteis en el restaurante y que no lo saludaste y que lo hiciste de menos. Dice, pues si no lo vi. Pero Jordan estuvo toda la noche dándole la cabeza y al día siguiente salió que lo quería matar. ¿Cómo la estrategia de este deportista es canalizar toda su rabia y como diciendo te vas a enterar de lo que... Y otro diciendo pero yo no entiendo nada ¿sabes? ¿Por qué me viene a hacer nada? Pues hay mucha gente que compita si yo conozco los top mundiales casi todos los top mundiales que yo conozco los mejores de la historia casi todos tienen esa estrategia. Es que es como de generar una misma adversión canalizar una rabia que consiguen sacar en ese momento. Yo por ejemplo eso no lo podía hacer. Yo tenía que competir muy feliz disfrutando mucho sintiéndome yo el mejor sintiéndome un poco reconocido un poco valorado un poco que la gente diga ¡Ay muy bien! ¿Cómo vas? Eres un fenómeno tú te lo crees y cada uno tiene lo suyo. Yo a lo mejor pues en momentos en los que hay mucha mucha tensión y la cosa está muy crispada y no sé qué pues yo ahí no me encontraba a gusto y no competía muy bien y sin embargo pues esta gente que tiene esa estrategia pues da igual cómo decrispar hasta la cosa que ya se saben desenvolver ahí y pase lo que pase y yo voy a ir a ganar y gana para demostrarte que son los mejores. Entonces bueno cada uno tiene su estrategia. Y en los Juegos Olímpicos ¿Cómo es la sensación de estar allí? Pues la sensación de los Juegos Olímpicos viene bien hilada con la respuesta anterior con la pregunta anterior porque los Juegos Olímpicos magnifican toda la presión de la competición la magnifican los Juegos Olímpicos. Cuando tú vas a un campeonato de Europa un campeonato del mundo importante nosotros somos capaces de presionarnos mucho a nosotros pues porque tus 365 días anteriores han ido han estado enfocados 364 han ido enfocados a esa competición. Pero cuando vas a los Juegos Olímpicos ya no solamente eres tú el que entiendes que tu objetivo anual es ese sino que pasas a ser el objetivo de toda España porque toda España sabe que vas a competir porque los medios ya se han hecho eco de que vas a competir y la mayor parte de nosotros como piragüistas generamos una expectativa en la que la gente ya está esperando que vayas a conseguir un buen resultado. Entonces los Juegos Olímpicos los gana el que está en mejor momento psicológico para competir los Juegos Olímpicos no físico. Los Juegos Olímpicos son una competición en la que todo el mundo entiende todos los deportistas entienden que es un antes y un después en su vida y lo que hacen es entrenar como auténticos animales cuidarse como el que más se puede cuidar del mundo descansar como nunca han descansado intentar palear invertir horas en técnica como nunca has hecho llevar los mejores materiales llevar todo perfecto la mejor ropa todo para llegar ese día ahí y eso lo hace todo el mundo quizás en un mundial a lo mejor no porque uno pues a lo mejor sale a dos tres pruebas porque ha ido a un campeonato de Europa que era en su en su país y entonces en el europeo pues quería quedar muy bien y en ese europeo hace un pico de forma y gana en su país y demás pero los Juegos Olímpicos todo el mundo tiene claro que es el objetivo principal con lo cual todo el mundo llega seco sin un gramo de grasa llega entrenado técnicamente perfecto entonces cuando todo el mundo llega así ¿quién gana? el que ese día dice aquí gano yo porque soy mejor yo recuerdo una una frase con Marcus que lo tenéis ahí atrás esa foto de Marcus que seguramente pueda salir ahí en la cámara esa es los últimos 300 metros de los Juegos Olímpicos de Marcus Marcus entrenaba con nosotros en el equipo nacional era un chico de 20 años no ganaba ni una serie ganaba a lo mejor alguna serie rápida de esas de 200 300 pero él iba para 1000 metros las series rápidas no ganaba ninguna pero en los Juegos Olímpicos de repente llegó a la competición y se encontró bastante bien hizo una eliminatoria la hizo muy bien y ya llegó muy cerca del que era su campeón del mundo en ese momento se encontró bien en la semifinal volvió a hacer una semifinal muy buena y entró en finales ¿qué pasa? que llegó muy cansado en la semifinal y aún así se consiguió clasificar cerca de los mejores y de repente su cabeza dijo joder si yo aquí vengo cansadísimo y acabo de quedar al lado de esta gente mañana les puedo ganar y antes de la final yo como veterano yo tenía 33 años en los Juegos y Marcus tenía 20 entonces claro yo había estado con él en la habitación en las concentraciones previas y demás y tenía mucha confianza con él y por lo típico le vacilas porque más joven y yo me acuerdo de decirle ahí digo Marcus te voy a dar un consejo y mi consejo era ir a decirle tío disfruta o sea si tienes 20 años vas a una final no sabes si vas a tener más oportunidades vete y disfruta y le digo yo Marcus te voy a dar un consejo y riendo así me mira que estaba con el fisio dándole un poco de descarga en la espalda me mira y me dice tú a mí y dije yo bueno date ese está preparado Diego ese está preparado si te pega está sobrada cuando va a competir una final de los Juegos estás acaba con ellos y de repente el tío pues llegó y de menos a más de menos a más los buenos los top empezaron a sentirse presionados por lo que os decía porque perdón presionados no cansados por lo que os decía porque en vez de salir a 120 pulsaciones o 110 pulsaciones que sales habitualmente sales a 130 140 con lo cual cuando llegan los últimos 200 te falta el aire falta el aire entonces en esa final de los Juegos Olímpicos había dos tíos que habían sacado 27 medallas en 29 regatas internacionales no se habían bajado del podio nunca pues uno quedó sexto y el otro séptimo séptimo o sea alucinante o sea tú vienes de sacar 27 medallas de 29 posibles en regatas internacionales y llegas a los Juegos Olímpicos y quedas sexto y séptimo o sea imaginaos el nivel de presión totalmente o sea estaba Fernando Pimenta que hoy es uno de los mejores palistas de la historia a día de hoy es el número uno del mundo y lleva siendo de los mejores del mundo desde hace 15 años y en esa final de los Juegos Olímpicos quedó quinto pero es que Fernando Pimenta venía de ganar al europeo sacando una distancia histórica nunca se había ganado con tanta distancia había sacado cuatro segundos y sin embargo ahí llega al 600 y no consigue aguantar el ritmo que llevaba entonces dices tú claro estos parámetros de los Juegos Olímpicos son muy difíciles de controlar ¿quién los controla? el que de cabeza tiene ese día y no estoy hablando de que sea el mejor sino de que controle ese día los nervios de ese día tienes que ganar ese día ese día tienes que estar al 100% concentrado en lo que vas a hacer y convencido y es muy difícil convencerte cuando hay tanta presión alrededor que tiene que ser una locura toda la presión pero el ambiente tiene que ser para vivirlo tiene que ser espectacular yo creo que la parte psicológica es muy importante o sea muy importante todo el tema del deporte vosotros en la federación tenéis psicólogos deportivos que den ese apoyo ese soporte psicológico a los chavales y tal si yo desde que entré es cierto que a todos los grupos de entrenamiento que lo solicitan se les da el apoyo psicológico de hecho ahora mismo me parece que hay 4 o 5 grupos que tienen apoyo psicológico también es verdad que la experiencia hasta ahora lo que me va diciendo es que la mayor parte de los deportistas top no necesita el psicólogo son gente que han ido creando su propia estrategia de competición a nivel psicológico y que llevan compitiendo tantos años y haciéndolo tan bien que ellos no quieren que nadie entre en su cabeza ni quieren que nadie les diga cómo tienen que afrontar una prueba porque ya están ganando haciendo eso el psicólogo muchas veces aparece en un momento de tu carrera deportiva en la que tienes muchas dudas y ya tu estrategia la has perdido y ya tu estrategia psicológica ya está un poco evaluada porque la has hecho 4 o 5 veces y has perdido 4 o 5 veces entonces ese es el momento duro es el momento duro y ese momento en el que puede aparecer el psicólogo o el momento en el que tú dices ha sido una mala racha pero tengo este punto que se mezcla entre inconsciencia y mucha inteligencia porque son los dos parámetros alguien que sea un poco inconsciente en este sentido no asume que ha perdido porque ya no es el que era y esa inconsciencia muchas veces te hace que vuelvas a ser el mejor que de repente nada yo he perdido porque la piragua se me ha estropeado y en la siguiente prueba nada pues he perdido porque se me ha girado la pala y en la siguiente nada he perdido porque no sé qué pero todos los días afrontas la competición pensando que puedes ganar eso es un punto de inconsciencia que es tremendo en el deporte y que a veces dices esta persona como puede ser tan inconsciente no te estás dando cuenta que pierdes porque eres un paquete ya bueno pues tú estás pensando que él es un paquete porque ha perdido cuatro o cinco veces y el tío sigue pensando que ha sido culpa de los demás oye pasan dos años y vuelve a ganar y dices tú me cago en la mar lo que hace la cabeza o sea lo que hace la cabeza que tú eres capaz de con ese punto de inconsciencia coger y volver otra vez a ser el mejor y luego hay el otro estado que es el que yo más dominado tengo que es el de la gente muy inteligente un Damián Quintero un Mirai Abelmonte un Saúl Cravioto son gente extremamente inteligente son gente que tienen una capacidad de concentración y de asimilación que son capaces de superar todas estas adversidades controlando todos los parámetros que se pueden mejorar en un momento dado cuando la gente está muy nerviosa y no controla todos los parámetros esta gente son capaces de controlarlo todo y estos son los número uno de la historia y son extremadamente inteligentes son gente que tiene una capacidad de concentración brutal y una asimilación de conceptos que cuando se concentran en algo arrolla arrolla con todo lo que hablamos mucho también fue que él cuando más sufría a nivel mental era cuando no estaba compitiendo de hecho que tenía ese bajón de poscompetición también sí porque en este caso Toro es un competidor es un competidor muchos de nosotros somos muy disciplinados a la hora de entrenar y nuestra motivación es diaria y hay deportistas que no les cuesta esa disciplina diaria porque lo entienden como yo os he dicho con la educación que yo tengo lo entienden como un medio para llegar al fin pero que sea el fin también ese día a día que todos los días hagas entrenamiento y que acabes ese objetivo y que acabes feliz y que acabes contento y otra gente que no que solamente se centra en la competición entonces ese entrenamiento durante todo el año se hace muy pesado de hecho no sé si hay unas declaraciones de Muhammad Ali en las que habla que ha entrenado como sufriendo y de mala gana toda su vida y que se ha sacrificado a entrenar toda su vida para tener algún momento de gloria o sea me parece durísimo me parece durísimo hayas tenido una carrera deportiva en la que te hayas sentido mal hayas sufrido te has sacrificado todos los días y no hayas disfrutado ningún día para disfrutar un día hostia es tremendamente cruel entonces yo entonces no le recomiendo el deporte a nadie ya claro ¿cómo vas a tirarte cuatro o cinco seis años entrenando sufriendo sacrificándote haciendo algo que no te gusta que odias o que asqueas para luego llegar y decir Tomás soy campeón del mundo muy bien si pasa mañana nadie se acuerda de ti pero tú sí que vas a poder tener en tu cabeza que has sido feliz durante un montón de años un montón de años y es muy difícil de ser feliz cuando solamente vives de un recuerdo de victoria es muy difícil y ese es el problema que tiene la mayor parte de los deportistas hoy en día que cuando se acaba su carrera deportiva siguen pensando que son los deportistas que estaban en la piscina ganando el mundial de waterpolo encima de unos esquís ganando el supergigante no sé dónde o que estabas en un trampolín saltando y haciendo clavaos y sacando dieces ya no ya no ahora tienes que ser una persona que siga con la misma dinámica que tenía cuando hacía deporte pero encaminado en otra cosa y tu día a día tiene que seguir siendo feliz y tus objetivos tienen que empezar a estar o sea tienen que seguir estando bien definidos y tienes que estar disfrutando con tu día a día si no que hoy ya te espera o sea has sido feliz en siete competiciones que has sido siete veces campeón del mundo por decirte algo diez diez veces campeón del mundo lo conozco muy poca gente pero diez veces campeón del mundo durante diez años y luego el resto de tu vida ¿qué haces? ya claro ahí es donde tenemos la mayor parte de los problemas todos los deportistas cuando lo dejas es verdad que tienes que pasar un periodo de luto porque te quitan algo de lo que has vivido durante veinte años que es esa esa adrenalina que te genera el deporte y pasas a una actividad laboral que no tiene ese punto de adrenalina y bueno pues esa nostalgia tienes que pasarla ese luto esa nostalgia la tienes que pasar pero automáticamente tu cabeza tiene que decirte vamos a ponernos unos objetivos y a pelear por ellos y sigues haciendo deporte todos los días para que tu cabeza siga funcionando porque tienes unos hábitos adquiridos que son los que te reportan ese punto de felicidad pero ahora ya tienes unos objetivos que tienes que ir disfrutando cada día no puedes vivir de recuerdo sino es que es cuando empiezan todos los problemas de ansiedad de depresión claro ¿te has sufrido alguna vez algo del estilo? yo no yo no porque por lo que os decía al principio yo no porque mi educación siempre ha estado enfocada a objetivos y agradecer mucho lo que me da la vida o sea yo por ejemplo esto a mi familia no le gusta que lo diga a mi mujer no le gusta pero a mi no me importa morirme y cuando entiendes que que no te importa morirte y asumes que no te importa morirte el resto la vida te da igual pero a mi no me importa morirme porque he vivido durante 40 años feliz porque he tenido la oportunidad de nacer en una familia que me ha enseñado que me ha valorado que me ha educado de una manera en la que no me ha pasado nada y entonces yo vivo en deuda vivo en deuda porque mis padres están bien de salud porque mi mujer está bien de salud porque yo estoy bien de salud y si miro a mi alrededor hay niños que no han tenido ni un 1% de oportunidades que tuve yo hay niños que han nacido en familias desestructuradas con padres que también han sufrido eso en su niñez y que los han educado en función de lo que ellos han vivido que es una vida catastrófica de problemas de inseguridades de mediocridad entonces claro yo no puedo vivir enfadado vivir descontento o estar mal a gusto cuando me ha venido todo de cara en la vida me ha venido todo de cara y me doy cuenta que en esta sociedad a la mayor parte de la gente que le viene todo de cara es la más infeliz al final te encuentras a gente en depresiones con ansiedad y demás cuando tienen todo tienen de todo entonces yo todo lo contrario vivo completamente feliz cada día o sea yo llamo a mis padres ahora yo puedo coger la llamada de mis padres hay gente que no hay gente que no puede coger la llamada de sus padres yo llego a casa y tengo a mi mujer que está sana para poder hacer pues una oposición que está haciendo ahora mismo para poder estudiar para poder salir a la calle hay gente que no hay gente que tiene su mujer en casa y que su mujer está en una silla de ruedas y yo puedo venir a la federación a trabajar todos los días y puedo hacer un poco de deporte todos los días porque la vida me ha dado salud hostia macho si no tengo que vivir en deuda ¿quién va a vivir? esto es claro yo agradezco cada día de mi vida la situación que tengo entonces a mí no me importa morirme yo me muero hoy y digo señores gracias he hecho todo lo que he querido porque he vivido mi vida con esos objetivos y he sido feliz cada día porque estos objetivos que me he puesto me han reportado mucha felicidad hay muy poca gente en el mundo que pueda decir que ha vivido 40 años feliz entonces yo al día de hoy digo pues gracias por todo pero yo ahora mismo salimos a la calle me atropella un coche y de la que estoy yendo a la lucecita esa que dicen digo señores gracias eh gracias por todo entonces claro no tengo derecho a tener ni ansiedad ni depresión ni tener ningún problema no tengo derecho y en el momento en el que entiendas eso es cuando tienes que dar cuenta de que tu vida tiene que ir enfocada a ayudar a los demás a hacer el bien a enseñar a toda la gente que viene por detrás hacer lo que tú hiciste para generar o para crear una sociedad mejor para que la gente esté más feliz para que la gente esté menos crispada para que la gente no piense en hacer el mal para que la gente no sea egoísta o sea yo ahora mismo a día de hoy los momentos en los que más feliz estoy es cuando consigo hacer algo por los demás mi momento más feliz desde que entré en la federación española ha sido el campeonato del mundo juvenil y sub-23 este año en Italia en Auronzo donde acompañar el equipo junio y sub-23 y eran 70 deportistas que pudieron ir a un hotel de primera categoría primera o segunda categoría creo que fue segunda categoría en este mundial porque éramos tantos que no podíamos meter en uno de primera categoría porque no cabían pero llevar a 70 deportistas que no hayan pagado absolutamente nada que hayan conseguido buenos resultados que hayan ido con buen material que hayan ido a un hotel de lo mejor que los podíamos meter y verlos disfrutar competir ilusionados con 16, 17, 18, 20 años para mí ha sido maravilloso el poder conseguir eso que el equipo español sea el equipo más grande de toda la expedición y que se haya podido hacer gracias a mi equipo y a mí fue mi mejor momento desde que entré en la federación y yo creo que tenemos que ir enfocados a eso a la solidaridad a que la gente ayude a echar una mano a los demás los momentos esos que te da ahora que se está hablando tanto de estos estímulos que te llegan porque una parte del cerebro interpreta que cuando ves unas imágenes pues produce dopamina y entonces de repente mira dopamina me la produce el ayudar a alguien y ver que alguien ha podido hacer algo que no hubiera podido hacer sin tu ayuda y decir que bien y me voy para casa contento y feliz entonces yo creo que esto es una rueda que se tiene que ir enseñando a los demás que la gente viva agradecida que se dé cuenta de lo que tiene y que nos vea crispada exacto dirías que eres más feliz ahora ayudando a los demás que cuando fuiste deportista igual igual soy igual de feliz no me marca es verdad que que el nivel de de responsabilidad ha cambiado porque mi responsabilidad cuando estaba encima de una piragua era mía solamente y para con mi rendimiento y mis resultados y ahora a nivel de responsabilidad ya cambia porque ahora ya depende de una federación de mí entonces eso a veces te hace que tengas un poquito de miedo por cómo vas a actuar a ver si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien pero en realidad no soy ni eso lo aprendes a asumir pues en un año o dos años con un poco de experiencia como cuando llegas nuevo a un sitio aprendes a asimilar eso aprendes a ayudar hasta dentro de tus posibilidades lo que tú puedes hacer y aprendes a organizarte a no trabajar 24 horas al día que trabajas mucho vale trabajas 16 pero necesitas otras 8 para estar en casa con tu mujer con tu familia descansar y demás porque es sano para ti para poder tener energía y seguir trabajando igual de bien durante unos cuantos años entonces yo creo que igual de feliz antes que ahora ¿cómo fue el paso Javi de pasar de de competir y demás a llegar a ser el presidente de la federación? bueno pues el el proyecto federativo nace en una sesión de gimnasio en Sevilla sí sí además os digo los nombres con con Paco Cubelos con Íñigo Peña con Carlos Garrote estábamos en una sesión de gimnasio en Sevilla y yo siempre he sido de los que como os digo pues intentaba echar una mano a los demás intentaba reclamar beneficios para los demás para todo el equipo por el bien común entonces me dijeron ¿y por qué no te presentas a las elecciones? y bueno pues estaba en un buen momento entrenando bien tenía buena relación con la con la federación española con el presidente de la federación española tenía una buena relación con lo cual pues lo vine a ver y le pregunté te vas a presentar a las próximas elecciones porque lo que no quiero es generar un enfrentamiento en el mundo del piragüismo si te vas a presentar pues vamos se me pasa por la cabeza lo estás haciendo bien los resultados están saliendo bueno pues bien perfecto y me dijo que no que no se iba a presentar entonces yo le dije bueno pues mira ha surgido la posibilidad esta y igual me gustaría presentarme entonces me dijo bueno pues ponte a a trabajar y tienes que ganarte todos los apoyos como hemos hecho los demás aquí nadie te va a regalar nada y mucho menos yo entonces yo me puse pues a hacer un IWC trabajar, trabajar, trabajar trabajar, trabajar, trabajar hasta que un club dijo pues yo confío en tu proyecto me gusta mucho tu iniciativa tu capacidad y bueno todos me conocían de la capacidad que tenía de entrenamiento y de trabajo y dijeron bueno pues por qué no vamos a apostar por renovar esto por meter gente joven entonces un club empezó luego ese club pues tenía mucho tirón vino otro club ya esos clubes ya empezaron a tocar a gente alrededor y ya esos clubes también pues tenían a deportistas importantes dentro tenían a técnicos importantes dentro y al final bueno pues vamos creciendo 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 hasta que de repente pues bueno pues nos nos presentamos a a unas elecciones y las perdí y fuimos a unas elecciones y yo las perdí las primeras elecciones que fuimos y perdí por por tres votos me parece que fue y sí fue además acabé muy orgulloso de esas de esas elecciones porque había empezado de la nada empecé solo empecé solo no tenía padrinos yo llamaba el teléfono llamaba por teléfono a la gente y les decía hola muy buena soy Javier Hernán ah hombre qué pasa campeón cómo vas a pirar no sé qué bien bien que me quiero presentar a las elecciones muy bien ánimo suerte una cosa es una cosa eres el deportista que cuando eres deportista te consideran como deportista pero ya cuando llamas a los gestores de clubes autonomías y demás y ya es algo que ellos dominan bueno una cosa es que tú seas deportista pero otra cosa ya es la parte de gestión ya veremos ya veremos lo que haces lo que ofreces cómo trabajas pero nadie te nadie te da esa palmadita que te dan cuando eres deportista entonces seguí perdí estas elecciones y bueno pues la verdad es que perdí perdí como cuando perdían una competición yo pierdo quedo satisfecho porque fue un buen trabajo como cuando voy a un campeonato y oye no ganas y bueno pero mira estuvo bien mi primer campeonato está bien me voy a casa y digo pues dentro de cuatro años volvemos otra vez a presentarnos en el caso de que la federación no vaya bien o de que el presidente que está en ese momento diga que no quiere seguir y ya está perdí perdí y luego pasaron unos cuantos meses hubo desavenencias entre el grupo que había entrado a gestionar la federación en ese momento y mucha gente de ese grupo que había entrado a gestionar se puso en contacto conmigo para poner una moción de censura al presidente actual ostras ahí me dio vértigo ya pierdes pierdes no lo va a revisar el VAR no vamos a que lo revise el VAR si pierdes perdiste yo estoy acostumbrado a perder y perder y te vas para tu casa y ya está y entonces empieza a generar pues un ambiente de poner una moción de censura de poner una moción de censura entonces al principio era que no que no que no que no hasta que vi que había como mucha intencionalidad alrededor de poner la moción de censura entonces bueno pues surge una serie de circunstancias y al final pues se decide poner una moción de censura y la ganamos y ganamos la moción de censura entonces al final acabé entrando a la federación por una moción de censura que a mí no me gusta porque haber entrado en una federación una moción de censura yo creo que no es algo bueno para el para el deporte pero que la propia ola la propia inercia de todo lo que lo que venía por detrás y todo lo que había alrededor me obligó a ponerla o sea si no lo hubiera puesto yo lo hubiera puesto otro entonces dije bueno pues después de llevar trabajando dos años y medio casi tres en en este en estas elecciones a ver si ahora va a ser otro el que entre de presidente después de haberlo trabajado de tres años cuando dije yo fue el detonante bueno pues la presento yo pero vamos nunca se me hubiera ocurrido a mí de mano presentar una una moción de censura cuando pierdes pierdes y se acabó y cuál dirías que es la parte más difícil de ser presidente de la federación española de piragüismo a día de hoy la parte más difícil de ser presidente es gestionar gestionar voluntades es gestionar las necesidades de todo el mundo de manera justa es que todo el mundo entiende y por naturaleza y es normal que tiene un problema muy importante ese problema muy importante lo traslada a la federación y se lo tienes que resolver ¿qué pasa? que si tú resuelves ese problema es un agravio comparativo en el 90% de las veces con el resto de federaciones entonces las dinámicas de las federaciones hasta ahora han sido de que te echo una mano a ti te consigo echar otra mano a ti y te ayudo a ti y claro eso a mí me cuesta un poquito porque yo entré para cambiar las cosas yo entré para ser justos entré para tratar a todas las comunidades autónomas por igual para que el piragüismo para que haya piragüismo en todos los lugares de España para en vez de tener 10.000 fichas llegar a un punto en el que tengamos 100.000 para que practiquen deportistas para que practiquen hay piragüistas practicando piragüismo en la comunidad valenciana en Murcia en Andalucía en Cataluña en Galicia en Asturias en Cantabria en todos los sitios en Extremadura o sea todos los sitios tiene que haber tiene que haber piragüismo entonces el ser justo a día de hoy es una de las cosas que más cuesta por la presión que se ejerce tienes que darme a mí esto porque yo necesito esto porque merezco esto porque yo te apoyé en las elecciones y entonces me tienes que dar esto entonces es difícil ser justo es difícil yo lo estamos consiguiendo y es un trabajo duro pero pero está consiguiendo ¿y cómo va ese proyecto? llegar a a toda España a todos los dos bien yo creo que muy bien estamos haciendo mucho esfuerzo mucho esfuerzo por parte de todos los miembros de la Junta Directiva y de los trabajadores de aquí de la Federación por intentar ayudar a todo el mundo desde que entré en la Federación nunca hasta ahora nunca llevamos dos años que hicimos hace 15 días nunca le he dicho que no a nadie que no lo voy a ayudar nunca ni he intentado perjudicar a una Federación ni cuando me han pedido ayuda no le he ayudado yo ahora mismo no recuerdo que me haya llegado aquí una petición de ninguna comunidad autónoma que yo diga mañana voy ahí me siento contigo o te llamo por teléfono y te lo intento solucionar o te ayudo o sea nunca entonces es lo que os decía es mi dinámica de vida yo intento ayudar todo lo que puedo intento echar una mano a todo el mundo es verdad que hay muchas veces que no llegas a todo claro o que a lo mejor pues por la inexperiencia no tienes el conocimiento para poder solucionar esos problemas pero rápidamente intento buscar a profesionales que les puedan echar una mano exacto pero a día de hoy va muy bien el proyecto federativo llevamos dos años y del programa electoral que presenté tres hojas de programa electoral por delante y por detrás está cumplido el 95% del programa electoral en dos años entonces claro nos falta innovación y digitalización porque estamos esperando a una subvención que saca el Consejo Superior de Deportes enfocada a digitalización en cuanto entre eso pues vamos a digitalizar la federación entonces son mínimas cosas que vamos a conseguir hacer entonces bueno me siento muy orgulloso de todo lo que dije que iba a hacer lo he hecho hemos prometido que ningún deportista o hemos prometido si he puesto en el programa electoral que ningún deportista se pagara los viajes a las competiciones internacionales este año hemos acabado de competir 300 deportistas fuera ninguno se ha pagado el viaje no ha pasado eso entonces claro llegas al campeonato del mundo de Auronzo y los franceses pagan 350 euros los alemanes 250 los ingleses 400 los neozelandeses 8000 dólares por venir a competir cada deportista y que llegue un grupo de 70 españoles que no pagan absolutamente nada pues me siento tremendamente orgulloso entonces otra de las cosas que queríamos hacer era pues no depender tanto de ayuda gubernamental de poder tener patrocinadores externos claro en dos años hemos batido el récord histórico de patrocinadores de la federación metiendo más de un millón de euros en dos años con lo cual pues son cosas que te sientes orgulloso que nadie te va a agradecer porque si estás esperando un reconocimiento público repercusión pública positiva aquí no lo vas a tener busca otro medio porque la federación es algo que que cuando tú entras en gestión federativa o gestión política lo que hagas bien es necesario que lo hagas y es obligatorio que lo hagas y es tu deber que lo hagas y lo que haces mal es tremendamente criticado porque no tienes derecho a hacerlo mal eres un gestor público y tienes unas obligaciones pero aquí no tienes derechos y eso todos los que entramos en gestión lo sabemos tanto en política general como en política federativa yo he tenido un cambio he tenido un cambio radical de estar 18 años comiendo para mí durmiendo para mí pensando solo en mí y dedicándome solamente a mí y recibía aplausos felicitaciones peticiones de fotos comentarios positivos eres el mejor eres un crack eres un maquina eres el ídolo de mi hijo me encanta lo que haces me encanta como paleas eran todos refuerzos positivos y he estado 18 años pensando en mí no me importaba nadie más yo pensaba en mí yo no intentaba no hacer daño a nadie pero yo pensaba entrenaba para mí ahora dedico mi tiempo no como muchas veces mi ilusión todo mi motivación mi sacrificio todo lo hago para ayudar a los demás y no recibes más que malos comentarios críticas muchas veces difamaciones mentiras en torno a lo que tú haces con lo cual asumir eso lo he tenido que hacer rápido porque ha sido en un corto periodo de tiempo pero ha sido la adaptación más más clara que he tenido que hacer de pasar de un punto a pasar a otro ¿las críticas es algo que te afecte mucho a nivel negativo? ¿o cómo lo lidias tú? no las críticas no me afectan mucho pero sí que es cierto que no todos no os puedo decir que yo todos los días esté igual de contento claro nadie en el mundo todo esté igual de contento y hay días que estás un poco más sensible sobre todo cuando haces un trabajo minucioso en el que te exprimes mucho en el que sacrificas tiempo de tu familia de pasar tiempo con tu mujer de poder hacer actividades con tus hombres queridos para realizar una actividad beneficiosa para el bien común y cuando la realizas es una mierda y todo el mundo te dice que todo el mundo no porque al final no es todo el mundo al final nos centramos en las críticas pero al final son dos o tres pero hay dos o tres que te dicen que está muy mal que no has trabajado lo suficiente que lo has hecho mal y casi siempre es una crítica porque su beneficio personal no se ha visto satisfecho no porque el bien común no salga porque en realidad en el bien común estás pensando tú todo el día exacto entonces hay veces que estás un poco más sensible y llegas a tu casa y dices joder que gente más pesada la verdad es que duermo y a mí dormir es como a mí se me pasa durmiendo se me pasa casi todo y crees que por redes sociales también se incrementa un poquito todo este tema del hate y tal y esas críticas sí porque las redes sociales no son personalistas las redes sociales al final pues bueno yo lo que no me atrevo a decirte a la cara por las consecuencias que pueda tener porque no soy valiente para decírtelo y porque además es que ni siquiera lo creo porque si te lo digo a la cara te lo voy a tener que justificar en las redes sociales no tengo que justificar nada pongo lo que me da la gana y puedo quedarme tan ancho entonces claro la gente pues sí que se ha visto un poco más respaldada sobre todo la gente la gente que no es valiente la gente que que tiene un poco más de inseguridad que tiene esa infelicidad pues lo expresan en redes sociales lo ves se magnifica todo mucho más en redes sociales alguien que es inseguro que está infeliz en ese momento que no está pasando por un buen momento no va a ir a ti a decirte a la cara algo para enfrentarse a una discusión y tener que argumentarte por qué te dice eso no te lo dice y punto y pasa desapercibido pero en redes sociales sale esa rabia que tienes dentro y lo pongo y como tal no pasa nada porque nadie me va a venir a picar la puerta de casa ¿sabes qué? ¿por qué me dices eso? Exacto además no hay filtros que ese es el problema entonces por eso se magnifica un poquito más pero bueno yo no soy tampoco de los que me afecte mucho lo que se dice en redes sociales si soy una persona que tengo muy en cuenta lo que se me dice a nivel personal cara a cara donde alguien viene y te explica las cosas te cuenta las cosas te las argumenta yo soy de las personas que soy humilde o quizás igual puedo decir que no soy muy inteligente para saberlo todo no sé todo yo vine a alguien ahora mismo venís vosotros y me explicáis cómo se hace un podcast cómo es el desarrollo tecnológico cómo son las preguntas y cómo se prepara y os escucho y lo asumo y luego puedo estar dos horas pensando en ello que pasada pues cómo lo han hecho no os digo a vosotros no mira pues el podcast no lo habéis hecho bien porque las cámaras están mal colocadas no si no lo sé no lo sé o sea de hecho me lo vais a decir y luego me voy a ir a casa pensando qué guapo lo del podcast cómo lo han hecho cómo se lo han currado y tal entonces a mí sí que una conversación cara a cara sí que muchas veces me vincula y me da luego horas para pensar para tener esa inquietud en lo que me han dicho en cómo me lo han dicho eso sí que me ayuda pero redes sociales ¿y crees que se ha perdido un poco esa conexión personal que teníamos antes con todo este tema de las redes desde luego y se nota mucho más en los medios digitales porque si ya se nota a nivel personal perdón si ya se nota a nivel de teléfono y whatsapp imaginaros a nivel personal os explico antes tú querías hablar con alguien llamabas oye soy Javi estaba fulanito que quiero hablar con él ahora ya mandas un whatsapp ahora ya es más yo y amigos con los que llevo sin hablar tres meses pero por whatsapp todos los días dices alguna tontería todos los días alguna broma todos los días alguna cosa de estas y hablas todos los días tu contacto es diario pero se ha perdido el oye tal que escuches el tono de la voz que de repente se abra y te cuente algo no se va a abrir contándote algo por un whatsapp pero sí que una llamada de teléfono pues si ya hay diferencia entre los medios digitales entre el teléfono y el whatsapp pues imaginaros ya el whatsapp y la vida real ya tengo amigos que no veo hace seis siete meses y eso hace años ya no hubieran sido amigos pero ahora como bueno tampoco es normal no hablarse con o no verse con claro ¿tú crees que eso puede afectar a las futuras generaciones y también a las futuras generaciones de deportistas o al deporte en general esa falta de contabilidad? a ver esta dinámica de no hacer actividades físicas de no hacer actividades colectivas personalistas de cara a cara de cada vez pues jugar más juegos en línea el deporte ya uno de los deportes que más aficionados tienen ahora mismo son los e-sports hostia vale yo hago deporte pero es que ya no lo hago ni contigo lo hago en mi casa ¿sabes? y es súper colega mío porque nos decimos paridas por los cascos cuando estamos uno en tu casa pero ya no estás junto ya ya el fair play de ir a coger un balón que vaya otro contigo decir no cógelo tú eso ya no es ya estás en tu casa y eso ya no lo has visto el de dar una patada a un compañero oye no que se pare el partido que digo oye chicos esto no se hace que te enseñan desde pequeño eso ya no lo hay y ahora ya es todo mucho más mucho más distante ¿qué pasa? que eso lo que te va haciendo es que ya la educación no sea tan personalizada y ya esa educación de la que yo he hablado al principio que te inculcan la capacidad de sacrificio y demás ya no la tienes ya estás en tu casa con la play ya no estás en el terreno de juego ya no estás encima de la piragua ya entonces ¿qué pasa? que el compromiso del que hablábamos antes este año lo hablábamos por ejemplo en un campeonato de Europa los alemanes nos lo decían a nosotros ya no tenemos generaciones en Alemania que tenga un compromiso como las que había antes ya la gente no va a sacrificarse y un invierno por ejemplo que a lo mejor un invierno en Alemania haciendo piragüismo tienes que entrenar todos los días a 0, 1, 2 grados bueno pues antes la gente tenía ese compromiso no porque yo al final tengo mis estímulos propios que son con la playstation con las redes sociales y ya no te obligas ya no te obligas a ir a hacer este deporte entonces se ha perdido un poquito ese compromiso con las redes sociales y bueno yo sí que creo que a los deportes que no somos tan de masas que no somos tan de masas nos va a costar fidelizar deportistas dentro de unos años mucho más de lo que pasaba antes exacto y volviendo un poquito a tu vida como presidente como es esa rutina tan ajetreada tuya y luego como lo compaginas con el tema de hacer deporte estar en forma aunque tú digas que estás ahí un poquito fondonante que lo has dicho pero es un tío que está en forma y también pasar tiempo con tu familia y demás como lo gestionas todo como es esa rutina tuya como es un día a día contigo bueno yo intento madrugar mucho yo creo que una de las buenas dinámicas de vida es estirar el día por debajo es levantar temprano y empezar a hacer actividades pero se puede hacer en España en España tiene más sentido que fuera porque aquí somos un país que tenemos actividad hasta última hora del día sin embargo por las mañanas no hay tanta actividad entonces sí que es cierto que aquí en España tiene mucho sentido porque haces muchas cosas por la mañana y cuando la gente empieza a estar activa ya has hecho todas esas cosas ya entonces en España el que madruga consiga hacer un montón de cosas porque a última hora de la tarde ya todo el mundo trabaja ya la gente se queda hasta tarde y luego entiendo o yo por lo menos mi concepto es que a partir de las 8 o 9 suelen ser horas casi siempre perdidas ya suelen ser horas de un poco de teléfono de televisión de series de son horas que no son productivas sin embargo nadie madruga a las 5 de la mañana para ver una serie yo a las 5 de la mañana para ser productivo para hacer ejercicio entonces yo ahora mismo intento levantarme todos los días a las 6 menos cuarto de la mañana cojo el coche me voy a entrenar a Aranjuez que está a unos 35-40 minutos si no hay tráfico desde mi casa entreno me hago una horita hora y cuarto de piragua y luego me cambio y vengo a la federación y empiezo a trabajar ya todo el día hasta que se acaba el día que puede ser las 6 las 7 las 8 bueno 6-7 no lo vi casi nunca pero bueno las 7 las 8 las 9 y entonces mi dinámica de vida es trabajar durante todo el día tengo suerte a día de hoy también porque mi mujer está opositando con lo cual estudia 10-11 horas al día está ocupada también está ocupada sí entonces bueno también es verdad que me acompaña mucho y me apoya mucho pero mi dinámica es esa y estoy aquí en la federación intento traerme algo de comida como aquí bueno pues voy tirando las tardes sacando el trabajo adelante y luego los fines de semana normalmente hay competición ahora hay un periodo transitorio de como si fuera de preparación de temporada en la que no hay muchas competiciones lo que llamamos pretemporada que no hay muchas competiciones pero hay actividades todos los fines de semana pues si no es cursos de formación de árbitros son cursos de formación de entrenadores si no son galas a las que tienes que ir porque también eres representante de la federación con lo cual tienes que representar el estamento a nivel administrativo entonces todos los fines de semana estás ocupado si por el verano ahí tenemos 70 competiciones oficiales más luego las 15 o 20 competiciones que hay internacionales con lo cual pues yo desde principios de abril hasta octubre todos los fines de semana están ocupados viajando viajando este año pues hice como 10 países el año pasado también y luego comunidades autónomas pues todas las comunidades autónomas en las que hay competición casi todo ha seguido una vez este año y Javi ¿qué tres hábitos tienes en tu vida en tu día a día? ya sabemos uno de ellos es levantarte muy pronto ¿qué otros dos o tres más que tengas ahí que sean para ti algo que hagas todos los días que tienes que hacerlo sí o sí? sí o sí el madrugar yo tengo que hacerlo sí o sí para estar a gusto conmigo mismo yo cuando madrugo suelo tener días estupendos cuando no madrugo suelo tener peores días no tengo días malos días malos no suelo tener muchos pero sí que no son como cuando madrugas que llegas muy satisfecho luego otra es el hacer el hacer actividad deportiva tengo que hacer todos los días necesito hacer actividad deportiva porque a los 7 días de la semana mi cuerpo lo necesita sí sí a lo mejor pues pues oye que el sábado saliste a cenar y te liaste un poco y al día siguiente el domingo pues lo decías tomar de descanso pues bueno es una dinámica que tengo adquirida desde cuando era deportista que estuve 20 años descansando los domingos y entonces tampoco bueno puede ser que a lo mejor el domingo pero si el domingo descanso el lunes a las 5 y cuarto estoy que me tiro de la cama o sea tengo que estar entrenando el lunes a primera hora de la mañana y luego otro hábito que he cogido estos dos años que no tenía es obligarme a pasar una hora hora y media todos los días con mi mujer lo necesito para la cabeza todo el madrugar el hacer deporte y echar todos los días un rato con mi mujer tengo que hacerlo porque al final si no vas perdiendo de todo vas perdiendo los hábitos si no madrugas vas perdiendo el físico si no entrenas y vas perdiendo las relaciones familiares si no las cuidas con lo cual yo esos tres pilares son fundamentales y el tema de la nutrición ¿tú consideras que es importante para ti para rendir bien en tu trabajo? yo considero que la nutrición es esencial es esencial si teniendo una buena nutrición estás más lúcido utilizando bien los horarios los periodos de ingesta de alimentos en el día vas a ser vas a estar más activo vas a tener más energía te vas a encontrar mejor contigo mismo vas a tener mejores digestiones vas a dormir mejor no te va a entrar tanto el sueño entonces son cosas que son pequeños pequeños inputs que durante el día son importantes para que tú seas productivo para que rindas mejor entonces claro si hay algo tan fácil como la alimentación que te va a reportar tanto beneficio pues hazlo ya no tienes que subir a deberes tienes que coger y todos los días comer un poquito ¿vale? lo que pasa que es lo mismo que la educación es lo mismo que los hábitos yo por ejemplo te pongo el caso de mi mujer yo sí que es verdad que tengo una educación un poco más enfocada a la ingesta de hidratos de carbono y en gran cantidad porque vienes de hacerlo toda la vida cuando eres deportista y ahora reconozco que hay veces que me cuesta frenar mi mujer está educada desde pequeña a comer muy bien y come medio plato de pasta y está bien está perfecta no necesita más y luego al rato pues come otra cosa come un poco de fruta come un poco no sé qué y la tía es feliz comiendo eso satisfecha no necesita nada más que un día tiene que comer una hamburguesa come una hamburguesa y queda perfectamente y yo tengo todavía esa cultura de deportista de no una hamburguesa en otra cuatro hamburguesas cuatro hamburguesas y bójalas en queso y dices claro si como como entonces bueno a ver sí que es verdad que lo veo muy 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 importante y que es totalmente educacional totalmente educacional entonces yo sí que reconozco que me cuesta un poco más por la dinámica del deporte pero es algo que hay que trabajar y hay que trabajar con los niños de pequeños a enseñarlos a comer bien desde pequeños es cierto que desde pequeños por ejemplo yo que venía de pueblos y muchos de nosotros pasábamos grandes temporadas con nuestros abuelos que venían de épocas de posguerra y era come 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 si no pases hambre come come que hay que comer y come pan y bebe leche y claro hoy en día ya nadie ha pasado penurias en la guerra ya no hay nadie que haya pasado penurias en la guerra tus abuelos ya no han pasado penurias en la guerra con lo cual ya no te están enseñando en come come ahora ya la alimentación ya la puedes llevar si tenemos un acceso bastante a alimentos antes ahora tienes acceso a todo tipo de alimentos saludables antes comías lo que te anunciaban por la tele si te anunciaban que las galletas no voy a decir la marca por no pero que las galletas eran súper saludables y que tenían mucha fibra y que eran buenísimas para entrenar pues decías tú y en tu caso un paquete de galletas así que te anunciaban que por esto se lo voy a decir el cola cao era buenísimo y que tienes tu mala cola cao porque la gente fuerte los mejores deportistas anunciaban cola cao y decías tú pues un cola cao por la mañana y voy al colegio que remato de cabeza seis metros seguidos y ahora te das cuenta de que es todo azúcar y cacao ya eso es pues claro ahora hay otra cultura tienes acceso a más información y antes no la había antes de salir un paquete de galletas en un día lo más saludable que había que tienen fibra un paquete de galletas que tenían fibra claro a día de hoy te pones a mirarlo y tú sí fibra y muchas cositas más claro y tú para la gente que suele tener la excusa de decir yo es que no tengo tiempo de hacer deporte no tengo tiempo de comer bien y tal ¿qué le dirías a esa gente? madruga 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 si es que te das cuenta que cuando madrugas te da una cantidad de tiempo hacerle todo si es que tú te levantas a las cinco y media de la mañana te pones a hacer cosas hacer cosas hacer cosas y hacer cosas y cuando te das cuenta dices tú joder que bien y miras tú a las ocho y media coño que bien he hecho una pila de cosas tremendas y son a las ocho y media de la mañana claro si te levantas a las diez de la mañana cuando te das cuenta ya no puedes desayunar porque a las dos quedaste con no sé quién para comer con lo cual ya o no desayunas o si desayunas luego ya la comida ya no sé qué ya la arrastras ya en este periodo de tiempo pues claro yo considero que básico para alcanzar este punto de felicidad y de satisfacción personal tienes que hacer deporte todos los días y madrugar madruga hombre madruga por las mañanas hay gente que le cuesta más hay gente pues que oye tiene unos niveles basales más bajos y entonces pues a la hora de levantarse le cuesta un poquito más sin embargo la última hora del día está un poco más activa bueno pero sacrificate en eso si quieres sacrificar en algo sacrificate en madrugar madruga un poquito madruga un poquito si ves que tu vida tiene mucho estrés pues madruga y haz 15 minutos de yoga o es que sentarme ahí ahora 15 minutos son 15 minutos si es que los vas a perder en instagram ya justo entonces claro levántate haz 15 minutos de estiramientos de yoga de lo que sea y arranca tu día ya con actividad levántate y vete a correr 45 minutos y cuando vengas de correr 45 minutos son las 6 y media de la mañana con lo cual ya has hecho el trabajo el trabajo que tanto te cuesta que no encuentras tiempo para él lo tienes hecho a las 6 y media de la mañana entonces claro madruga siempre madruga y haz un poquito de ejercicio y es que te da otra perspectiva de la vida si es que al final te sientes bien te empodera que se dice mucho ahora te empodera ahora mismo vas al te levantas a las 5 y media 6 menos cuarto de la mañana vas al gimnasio y haces una hora de gimnasio y sales de ahí empoderado sales no sales como coleman sales como coleman claro sales diciendo que maravilla y vas a correr y vuelves a casa diciendo que bien corrió y tal claro es que es yo creo que es una de las claves de ese importante y luego tienes todo el día para ti todo el día para trabajar exacto justo ¿sueles dormir mucho o eres una persona que duerme yo en el equipo nacional siempre se reía mucho a mí porque me caracterizaba por dormir menos que el mayordoma de batman o sea ellos decían que no dormía nada pero yo sí que es cierto que ahora me intento obligar todos los días a dormir 7 horas vale porque si duermes 7 horas la última parte del día todavía la aguantas si duermes menos de 7 horas durmiendo 5 6 horas ya en la última parte del día ya ese cansancio poco productivo poco productivo porque ya voy a estar muy cansado entonces ya no te merece la pena no te merece la pena entonces sí que intento pues si me levanto a las 6 de la mañana pues intento a las 11 nosotros en mi casa pues intentamos a las 11 menos cuarto apagar la serie a las 11 menos cuarto se acaba vas entre que te lavas los dientes vas a la cama y demás a las 11 intenta estar durmiendo a todos nos cuesta no vamos a hacer todos aquí apología de lo maravillosos que somos todos vas a la cama pues igual te pones con el móvil miras un whatsapp te llega un correo meca te pones a las vueltas y a lo mejor pues claro son 6 horas y media pero el objetivo es ese el objetivo es estar en torno a las 7 horas todos los días más o menos y sin todos esos hábitos que te ayudan a mantenerte sano tanto a nivel mental como a nivel físico ¿tú crees que podías rendir igual de bien en tu trabajo o tú crees que eso es clave para hacer todo el trabajo que estás haciendo yo creo que es clave yo creo que es clave así con malos hábitos tu carga psicológica es muy alta es muy alta porque si no te encuentras bien contigo mismo imagínate cuando tengas que aguantar las críticas las difamaciones las embestidas de toda la gente que te quiere mal y que te va a estar atacando y tú encima te encuentras mal porque no has entrenado porque estás comiendo mal porque tienes mala digestión porque no te encuentras bien contigo mismo cambia completamente la película cuando tú estás bien cuando tú estás pleno cuando tú tienes confianza cuando estás feliz da igual lo que te digan mira yo voy a mi trabajo voy a intentar ayudar a los demás voy a intentar hacer lo mejor posible en la gestión de la federación traer la mayor cantidad de dinero posible a la federación para dárselo a los deportistas a los clubes entrenadores y las comunidades autónomas y ya y ya está y Javier que viéndote o sea se nota que eres una persona que te cuidas que tienes un cuidado personal importante y sabemos que ha sido modelo de una marca de Lowey no se puede decir ¿cómo fue esa parte de tu vida? ¿cómo llegaste ahí? ¿cómo lo viviste? bueno pues como casi todo en la vida es un tema casuístico de visualización de verdad yo os puedo decir que parece parece una parece que no sé cómo deciros pero todo el mundo habla de la ley de la atracción ¿no? yo no entiendo lo que es la ley de la atracción bueno no entiendo no he estudiado lo que es la ley de la atracción ni en mi cabeza nunca había estado la ley de la atracción pero sí que es verdad que yo todo lo que he querido hacer en mi vida lo he hecho lo visualizo intento que causar todas las los medios necesarios poner de acuerdo todos los medios necesarios para poder conseguir ese objetivo entonces bueno pues es casuístico también es como lo del deporte también tienen que darse las circunstancias de que esta casualidad te llegue pero normalmente las casualidades siempre le llegan a la gente que está en un estado mental positivo está en un estado mental de gracia que le salen bien las cosas que lo que se dice siempre que llegas a un centro comercial y encuentras aparcamiento siempre entonces esas cosas y hay uno que llega y nunca lo encuentra y acaba enfadado discute con su mujer marcha para casa enfadado si no va ni al cine y yo llego al centro comercial y la puerta y te aparcas y no te das ni cuenta entonces esta dinámica que te van saliendo cosas pues hay un casting pues no sé no voy a hacer el casting porque voy a hacer yo un casting si me dedico al piragüismo y lo típico de estar espiragüista y te va muy bien y si quieren contratarme que me llamen ni casting ni nada pero luego pues como todo cuando tienes una conversación lo que os decía antes cuando tienes una conversación y alguien te cuenta algo pues te quedas pensando y le das una vuelta y dices oye y por qué no voy a hacer un casting que nunca hice un casting y así cojo experiencia aprendo lo que es y ya tengo una experiencia más en la vida bueno pues mira voy a ir a hacer el casting fui a hacer el casting y de repente era un casting para la marca de Colonia Loeve para el perfume es Loeve y me cogieron y entonces pues hice el contrato habitual que se suele hacer de 18 meses un año y medio que hacen ellos de 18 meses y a los 18 meses pues se nos acababa el contrato a los grupos de chicos que fuimos que nos habían cogido a 4 chicos y luego pues yo por la manera de trabajar por las relaciones que tuve con la gente de Loeve por cómo me impliqué yo con la empresa por una serie de cosas pues fui el único que renové otros 3 años más entonces en vez de estar 18 meses tuve 36 meses con Loeve conseguí renovar hicimos el 40 aniversario de Porsche con Loeve entonces bueno pero yo creo que son circunstancias que te van dando la dinámica positiva de tu vida no hice nada excepcional con Loeve para poder renovar pues solamente ser yo ser educado ser agradable si te dicen trabaja trabaja si te dicen que tienes que hacer una serie de actividades pues tienes dos opciones hacer las actividades mal o hacerlas de mala gana y en el momento en el que se acaba el tiempo que tú dijiste que ibas a trabajar para ellos te vas y otra es hacerlo facilitando el trabajo a las cámaras a las maquilladoras al director y si luego hay que seguir y en vez de acabar las 7 acabas a las 11 de la noche bueno pues acaba las 11 pero no pasa nada pero estoy echando una mano a la gente que además la gente está encantada de trabajar contigo y además esa gente que está encantada de trabajar contigo estoy seguro que si dentro de dos semanas le preguntan con quien quiere trabajar no tienen a nadie en mente y ellos se acuerdan de ti porque han trabajado bien contigo te van a volver a llamar oye que casualidad que lo llamen a él y no me llamen a mí que casualidad claro entonces bueno es una dinámica positiva y es una dinámica de de sonreír con la gente ser educado con la gente de generar un buen ambiente de que todo el mundo esté a gusto a tu lado hay personas en las que tú estás al lado de ellas y te duele aquí de reírte y estás de guau que bien me lo acabo de pasar que máquina es que energía tiene lo que transmite y hay otra gente que estás con ellos y son todo problemas y es que voy a cruzar la calle este semáforo dura mucho y el del coche mira como viene lanzado viene muy lanzado pues que tenga cuidado y tal y el paso del cebra este pues me está hasta tocida esas líneas es que es tremendo y te baja esa vibra y dices tú pero vamos a ver una cosa pero yo no me he fijado en todo eso o sea el semáforo dura lo que tiene que durar el del coche bueno pues a lo mejor se despistó y las líneas pues no te estás dando cuenta que la están haciendo una bajada así que lo complicado que es pues no pasa nada tampoco entonces esa gente genera normalmente una situación que la mayor parte de la gente no quiere estar con ellos y hay otros que sí que generan una situación en la que vas a cualquier lado y te dan un abrazo ¡eh! ¿qué tal? un abrazo pasa venga no sé cuánto y ya está yo creo que que todo el mundo tiene que tener esa esa dinámica ¿cuesta? bueno pues depende de la educación claro exacto ¿y qué dirías que es más difícil de las tres cosas que hiciste ser modelo ser deportista de élite o presidente? uff modelo no es difícil modelo no es difícil porque es muy agradecido además todo lo que haces recibe un reconocimiento tú vas claro yo al principio cuando llegué ahí dije ¡qué maravilla esto! llego ¡qué guapo eres! ¡qué bien posas! ¡qué bien lo haces! ¡qué bien quedas! colócate en esa postura ¡buah! ¡qué increíble! te hace una foto te hace un vídeo ¡buah! mira qué bien sale esto esto es increíble entonces tú dices ¡buah! esto es tremendo soy John Cortajarena aquí claro luego te ves en la realidad no soy John Cortajarena no el deporte es muy difícil lo que pasa que el deporte tiene una dinámica de crecimiento entonces te va enseñando te va enseñando te va enseñando te va enseñando entonces bueno es difícil porque tienes que en determinados momentos competir a un alto nivel y es muy injusto y es muy injusto porque muy pocas veces el deporte le da la victoria al que más se sacrificó muy pocas veces aunque la dinámica social diga cuanto más entrenes mejor vas a ser desde luego pero no te asegura que vayas a ganar claro y en el deporte es muy injusto y hay gente que trabaja mañana, tarde y noche y sin embargo llega alguien que trabajó solamente mañana y ganó Javi si quieres para ya ir acabando porque ya sabemos que tienes prisa luego tenemos un par de preguntitas más tenemos una de ellas que es ¿qué hobbies tienes aparte del deporte y demás? ¿qué cositas te gustan hacer? así que la gente a lo mejor no sepa pues mis hobbies siempre han sido deporte siempre han sido deporte ahora por la casuística de mi trabajo ya no puedo hacer tanto deporte pero yo mis hobbies es salir a hacer una ruta en bici cogerme la tabla ir a la playa ponerme los guantes ir a pegarme a la gimnasia un poquito hacer un poco de actividad de defensa personal y demás que me encanta de siempre ir a echar un partido de pádel ir a echar un partido de fútbol siempre han sido mis hobbies y tenía un poco de tiempo libre era para hacer deporte es cierto que me gusta mucho leer sobre todo los últimos años y que a día de hoy tengo tanto volumen de lectura en la federación que no puedo leer todo lo que quisiera y de hecho todos los años compro 5 o 6 libros que voy acumulando y que no se capa claro al final es que tengo tanto volumen de lectura en la federación que no puedo echar dos horas en leer yo mis dos horas o mi hora y media es para estar con mi mujer no para poner mi casa a leer quiero estar un poco bien entonces siempre han sido mis hobbies siempre han sido deporte 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 pues mira justo con lo que has dicho de la lectura tenemos la otra pregunta que íbamos a hacer es que si suelen leer y que tres libros no pueden faltar en tu biblioteca pues son casi todos son de de autoayuda los que he leído siempre hay uno una novela que interpreta Brad Pitt en la película que se llama pactar con el diablo que a mi me encanta luego hay otro que es el club Wilber de Daniel Stalin que me gusta muchísimo y luego por ser por no ser totalmente deportivo porque el deportivo la vida de Lance Armstrong me encantó cuando lo leí pero la autobiografía por ejemplo de José María García me encantó esos tres libros son tres libros que tengo ahí en la cabeza como que me han causado un poquito de qué pensar cuando acaba el libro que te toca un poquito y luego otro otro ya más más histórico y demás más novela Los Juegos del Hambre la trilogía de Los Juegos del Hambre me fascinó la me gustó mucho también la peli la vi como una ilusión de decir a ver qué pasa ahora está la nueva ya yo tengo el libro todavía me lo quiero leer antes de ver la peli y Javi para acabar ya sí la pregunta final que es siempre nos gusta preguntar a los invitados alguna anécdota graciosa que hayas tenido durante pues ya si quieres durante tu carrera deportiva algo así que te algún recuerdo que tengas por aquí puede ser tanto de tu carrera deportiva como tu trabajo como modelo como lo que estás haciendo actualmente de bueno historias tenemos es que tenemos tantas que ahora mismo pero así rápidamente que os pueda contar es con con Saúl Saúl Cravioto es que es que Saúl Cravioto es el tío con mejor imagen de España y Saúl es el más cabrón del mundo en el equipo nacional o sea tú salías de yo salía me acuerdo de ir a entrenar y llevar un sándwich de pavo para cuando acabó el entrenamiento para la ventana metabólica pues meter un poco de hidratos para subir el índice glucémico y demás y llegar a la mochila y encontrarme la bola de papel al bal y el cabrón me había comido el sándwich o sea era llegar y los cordones atados a un poste era llegar y tener dentro de los playeros metidos no sé qué o sea es que era el que siempre la liaba o sea son de estos que están mirando y pensando y riéndose como diciendo a ver cómo te la juego si os fijáis yo creo que casi todas las fotos que hay de él en campeonatos de Europa campeonatos del mundo de Juegos Olímpicos el tío si no gana yo creo que aún ganando te dan un ramo de flores bueno pues ese ramo de flores en el podio siempre se lo pone al que queda primero o segundo se lo pone en la cabeza y entonces aparece el otro con la peineta siempre aquí el ramo de flores en el podio y te ves todas las fotos de campeonatos de Europa Juegos Olímpicos y demás con la peineta el sábado al otro si se han ganado tras el equipo pero bueno tenemos no sé 50.000 ahora mismo no no si paramos 5 minutos vamos a cantar pero bueno pues genial vamos a ir con ya si lo último tenemos aquí el cuadernito de las firmitas puedes poner lo que quieras un dibujo lo que te dé la gana a ti y nada esperamos que te lo hayas pasado bien que hayas estado a gusto ¿cómo era el nombre de cada uno? David y Felipe yo soy David y Felipe pero bueno el podcast mentes de hierro como prefieras esperamos que hayas estado a gusto y te haya gustado el ratito podríamos estar aquí más tiempo sabemos que tienes prisa entonces también hemos apurado un poquito alguna persona Javi que te gustaría ver aquí en el podcast a Damián Quintero sí pues haremos ahí el haremos el esfuerzo de traerlo hemos hablado un par de nombres antes que ahora sería una pasa no vamos a decir nada efectivamente secreto secreto de estado cuando se abra ya que y recordad MDH Coaching chicos también estamos ahí activos darle cañita cualquier cosita pues nos tenéis por Instagram tenéis nuestro correo suscribiros a YouTube al Spotify Apple Podcast también estamos ahí que mucha gente nos ve pero no efectivamente no se suscriben o sea darle ahí al botón cico espamear seguir hablando que yo estoy suscribiendo vale vale tú no te preocupes vale si quieres leo tú David pues muchas gracias Javi para Bici Felipe dos crads que ilusionan con su pasión y su profesionalidad gracias por esta oportunidad en nuestro programa Mente de Hierro muchísimas gracias a ti Javi no se ve un cagado pero bueno ya es costumbre de enseñar a la cámara pero muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu casa y por este ratito maravilloso la verdad ha sido una pasada así que si quieres despedir tú el programa pues a vosotros pues sí mandar un programa a todos los que estáis viendo este podcast trabajo psicológico hay que darle enhorabuena a gente que valora y que da importancia al trabajo psicológico ¿por qué? porque en el día a día la cabeza es la que marca la diferencia es la que te hace tener buena dinámica es la que te hace tener buen trabajo diario es la que te hace tener ese punto de felicidad y poder ayudar a los demás con lo cual señores mucho trabajo de aquí trabajo muscular para sentirse bien con uno mismo pero mucho trabajo de aquí un saludo y disfruta del programa nos vemos en el siguiente chicos ¡Adiós!